Y ya estamos aquí en vivo en Geeky Talks por XLevel. Hoy ha sido un lunes bien ajetreado. Saludos a todos los que están ahí conectándose con nosotros a esta hora. Y les digo ajetreados porque han habido un montón de noticias de todo lo que Apple presentó hoy. Que realmente se lucieron haciendo todo tipo de anuncios. Y aunque yo tenía un round down bastante grande de temas para tocar durante la tarde de hoy. Que sí vamos a tocar algunos quizás si el tiempo nos da. Pero son temas importantes que tienen que ver con lo que está ocurriendo acá dentro de lo que es el mundo de la tecnología. Pero en este caso pues hoy Apple anunció varias cosas. Y habían habido muchos adelantos de lo que Apple como compañía venía para traer a su ecosistema. Entonces esta semana es donde se celebra el WWDC que es la conferencia anual que tiene Apple para sus desarrolladores. O sea para todas las compañías o toda la gente que programa y que produce para Apple. Que no son empleados de Apple necesariamente. Son para todo el ecosistema que es global, gigantesco de desarrolladores de Apple. Google hace lo mismo, tampoco lo pudo hacer. O sea todos los años se hace presencial. En este año se fue totalmente virtual. Y esta semana entiendo que habrán pues obviamente muchas más simposios y reuniones virtuales. Que para los desarrolladores realmente, para nosotros quizás es diferente. Yo creo que puede que haya otros contenidos que ellos vayan a publicar para el resto de la gente. Y eso, pero nada, en este caso para aquellos que usan Apple. Pues vamos a pensar que fue un día de grandes anuncios. Para los que no les interesa Apple, pues que se chave. No es algo que no le da mucha importancia. Y es como siempre, estamos en esta guerra de quien es mejor que el otro. Y durante toda la presentación pues hubo siempre los haters de Apple. Y los amantes de Apple peleándose entre ellos con cada uno de los anuncios que estaba presentando Apple en esta tarde. ¿Verdad? Siempre pasa, todos los años es lo mismo. Nos dicen, no, pero esas cosas ya existían en Android. ¿Qué gran anuncio le están haciendo a la gente de Apple, etcétera? Y conversaba yo con alguien que, pues nada, el que usa Apple lo usa por otras cosas que no son jugar con su equipo. Porque es como yo lo pongo a veces y aquí estoy, quizás en minoría con la gente que nos escucha, no sé. Si a ustedes les gusta más Apple, tíranmelo en los comentarios. Estamos aquí recogiendo comentarios a nivel global. Así que si me comentas, se tira al medio acá para que la gente te pueda leer. Y el punto es que yo, la gente que conozco que usa teléfonos Android, yo uso Android también, pero no es mi teléfono principal. Yo estoy utilizando iOS para casi todo lo que, bueno, para todo lo que hago importante de trabajo. Pero el punto es que cuando la gente que yo conozco agarra un teléfono Android, lo que se pone es a cambiarle las cositas, a reajustarle los widgets, a hacer cosas que para mí no son productivas. O sea, no son cosas que me van a hacer más productivos. Y en este caso, pues esa es la manera que lo veo. No uso tampoco iPhone como, digo, no uso Android como sistema operativo principal. Porque las aplicaciones que yo utilizo vienen exclusivamente para iOS. Entonces yo no consigo algunas aplicaciones equivalentes dentro del ecosistema de Android. Y eso pues es un poco de dificultad. Otra cosa que quiero mencionar, que un YouTuber que yo sigo, pues me está hablando con eso esta semana. O hablando de eso, mejor dicho. Él se dio cuenta que cuando él utilizaba sus teléfonos Android, y es un Android user, que está cambiando a iPhone para hacer cosas que tienen que ver con su trabajo profesional. Por eso traigo el tema. Y uno de los temas era Instagram. Él se daba cuenta que cuando tenía sus mega teléfonos high-end, tirando fotografías y videos para Instagram, la calidad que podía dar un iPhone cuando él usaba el iPhone era mejor que la calidad de los teléfonos que él estaba usando, que eran Android. Y dentro de su investigación, pues él lo que determinó, o lo que se dio cuenta, es que Instagram como compañía tiene una aplicación mucho más robusta para la gente que usa Apple. Y él lo piensa en el sentido de que en el ecosistema de Apple hoy día, como teléfonos nuevos, hay tres unidades nada más. Pero tú tendrías que acomodar sobre mil teléfonos Android, porque cada teléfono tiene su particularidad. Entonces, él decía, probablemente yo estoy casi seguro que para Instagram, como compañía desarrollar una aplicación genérica de Instagram que funciona entre comillas para todos los teléfonos, por lo tanto no está optimizada para ninguno. Y la experiencia es claramente inferior a cuando estás utilizando un iPhone. Y eso es algo que históricamente se ha visto en muchas ocasiones, sobre todo gente que utiliza los teléfonos como su herramienta principal de trabajo. Y en este caso, en mi teléfono también es una herramienta principal de trabajo a nivel de lo que es multimedia y redes sociales, que es lo que estoy hablando honestamente, porque si tú no usas Instagram como trabajo, pues no te toca. Pero en ese caso, sí que la gente que yo conozco que usa Android, lo que más me celebran es que ellos pueden cambiarle cositas a la pantalla, a los widgets, a esto, que a mí no me suena ni me importa, que no digo que no sea importante, pero hay gente que eso es lo de ellos. Y para robarse videos de internet, que es más fácil que robárselos si estoy con Apple, eso son cosas que yo digo, pues que eso no es una cosa que me sirva de gran asunto, ¿no? Y lo otro, pues que sí es una cosa que en el ecosistema de Apple se da, es que todas las aplicaciones buenas se tienen que pagar. Por lo tanto, es así. En Android la gente está acostumbrada a que todo es gratis. Y si hay una aplicación que me quiere cobrar, debe haber otra parecida, gratuita, y la hay. O sea, que realmente hay una gran variedad de aplicaciones que se pueden utilizar para todo. Pero bueno, el punto es que nada, el que quiera, y estoy tirando la mala aquí para que la gente discuta y se tiren para el medio, este, si alguien quiere tirarse el WhatsApp o si alguien nos quiere llamar por Skype, pueden entrar por video y podemos discutir lo que ustedes quieran. Este, pero igual, pueden tirar un mensaje por audio o pueden comunicarse a través de audio y los tiramos aquí y pueden conversar conmigo. Yo simplemente, sin hablar de crítica o no crítica, porque eso no es mi asunto. Yo no peleo con el que quiera usar cualquier sistema, pero ustedes, pues el que quiera tirar en voz, ahí está el número en la pantalla, 787-269-6637, me tiras por ahí, ya sea un mensaje pregrabado o lo puedes hacer también, vamos, llamando. Simplemente llama y puede salir, puede salir el aire. Así que si yo escucho que está sonando ese teléfono, le damos al botoncito y agarramos la llamada, 787-269-6637, me lo sé de memoria. Bueno, pues vamos a hablar de los primeros. O sea, Apple anunció, como esto es para desarrolladores, todo el tema corre dentro de lo que es importante y es el layer, la capa de lo que es programación y cosas nuevas que el sistema operativo de Apple. Ya sea iOS, que es el de los teléfonos, ya sea el Apple OS, que es el de, diga, es que el Mac OS, que es el de las computadoras que tenemos ahí en pantalla. O ya sea el iPad OS, que ya Apple decidió desde el año pasado manejar un sistema operativo exclusivo para el iPad, porque se dio cuenta que necesitaba atender las necesidades de esa herramienta, que ya no es comprar una aplicación para iPhone y te va a funcionar igual en el iPad. Todavía se pueden encontrar aplicaciones que se ajustan, pero honestamente muchas de ellas no se les saca la ventaja, no les saca nunca la ventaja y sobre todo con el Apple Pen y con otras cositas que tiene ahí. Bueno, de los anuncios, por ejemplo, de lo que es iOS, que es el sistema operativo para el iPhone, pues vimos el asunto este de un tipo de widgets que podemos manejar para acomodar las cosas en la pantalla, en el home screen, de una manera un poquito más fácil. Es cómo se pueden crear unos grupos de aplicaciones basadas por tema. Y entiendo que según leí, digo, o escuché, y lo que entendí es que esto se generaba automáticamente por el teléfono. O sea que el teléfono automáticamente me estaba escogiendo cómo era que se hacía esto. Y eso yo lo encuentro un poquito, si yo no lo puedo poner el costo, a mí no me interesa. Y estoy pasando por aquí a producción un GIF animado. Porque el asunto es que está bien que yo pueda colocar, que lo haga automático, pero para qué yo quiero que me las agrupe cosas como le dé la gana al teléfono. Si no me las agrupa como yo quiero, probablemente yo no use esa función nunca. Y lo estaban diciendo porque a veces tenemos tantas páginas de aplicaciones que se nos hace difícil encontrar nuestras aplicaciones. Y para eso, honestamente, yo uso Search, yo uso la búsqueda. Yo nunca voy a estar pescando aplicaciones. Si yo quiero usar Instagram, y normalmente se la tengo bien cerca, pero aplicaciones que estén lejos de la primera o la segunda pantalla, yo no las tenga guardadas en un grupo cerca del home screen, yo no las uso, yo no las busco. Así que yo normalmente lo que tengo es que yo bajo y hago Search, busco el nombre de la aplicación, o busco alguna palabra clave y la aplicación va a aparecer y la encuentro súper rápido. A mí no me gusta estar pescando y buscando por ahí, perdiendo el tiempo en eso. Así que es importante ver cómo la propia compañía, y de ahí los haters y todo el mundo de Android, eso lo podemos hacer nosotros, bla, 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 lo que sea. Totalmente Android es customizable, como es español loco que me acabo de inventar, hasta donde no se puede, muchas cosas. Y bueno, pues tenemos eso, que yo entiendo que es bastante, quizás, importante, que yo pueda acomodar esos elementos en el home screen, que se mantengan ahí, que eso sí me gustó, porque sí me gustaría tener el calendario mío bien visible. Me gustaría tener quizás la música, para yo simplemente darle el botón y que arranque. Y aunque yo no uso Apple Music, que otros desarrolladores manejen, que yo puedo utilizar YouTube Music, o puedo utilizar Spotify, o puedo utilizar cualquiera me gusta. Y cómo yo puedo acomodar esas aplicaciones, o esos paneles, o esos widgets, me gustó mucho el tamaño que yo quiera. Bueno, lo que se puede hacer quizás en Android, pero vamos, lo puedo hacer yo aquí en Apple. Y esas son posibilidades que le estamos dando a quienes desarrollan, porque no todo se queda en el layer que Apple produce. Apple me está dando la capacidad para que estas cosas se puedan ver de una mejor manera. De las otras cositas que me gustaron, honestamente, lo que eran los widgets, ellos trajeron esto para, esto de estas cosas que tienen que ver con el fitness, la aplicación de fitness puede hacer que le cambiaron el nombre, ahora era Activity antes y ahora es fitness. A mí me suena a fitness mejor, pero honestamente, yo creo que Activity era un nombre que me gustaba, porque no necesariamente es que yo voy a irme a hacer ejercicio normal, es que yo a la actividad física la esté monitoreando. Quizás, vamos a pensar que en otros ecosistemas le llaman fitness a ese tipo de aplicación, ellos quieren atar ese, ese, verdad, ese, 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 ese nombre, para que se mantenga como si fuera, no, para que la gente diga, yo también tengo eso, aunque tú lo tengas y todo. Esa parte, pues me parece un poquito interesante, porque pues tenemos ahí más capacidades de las que teníamos antes para monitorear nuestra actividad física y todo se ata también al Apple Watch, así que si tienes un Apple Watch, tienes unas ventajas en ese sentido. Me pareció, pues, cool, tenemos eso ahí. Ya yo había visto eso presentado no solamente por Android, sino por Samsung, que también tiene unas aplicaciones y unos contenidos específicos. O sea, que aquí vamos a tener guerra de contenidos, porque aquí vamos a ver contenidos que entiendo que están ya en la aplicación también. Así que todos los que están haciendo personal training y están creando aplicaciones para eso, pues cuando la propia compañía donde tú quieres montar tu app está creando competencia, pues ahí es un poquito más duro de manejar lo tuyo, ¿verdad? Tienes que venderte mejor. Me gustó también un asunto que presentaron que se llama App Clips, que son como tú tener acceso a un contenido que puede estar dentro de una aplicación, pero tú escaneando un código vas a tener ese acceso. Y eso me parece muy cool, porque donde quiera que uno vea ese QR Code, que ya no se llama QR Code porque Apple se inventó su nombre, tú puedes escanearlo y agarrar información sobre ese producto y pudieras tener la capacidad de comprarlo al momento. Y el comercio electrónico está súper ligado a todo hoy. Realmente ya de aquí para adelante, con los previos anuncios de Facebook, con el asunto de lo del COVID, que está todo el mundo encerrado, ya se hace mucho más viable sacar hacia afuera. Yo sé que esto no se planificó ayer cuando hubo COVID. Esto está viejo ya, pero lo están sacando ahora. Así que todo vino en el mismo bote. Y en ese caso, pues con la gran conveniencia de que lo puedes hacer con el código, lo puedes hacer con NFC, y que tú puedes pagar con Apple Pay y la ID de Apple, en este caso, Apple lo está trayendo across the board para que tú consigas y uses tu Apple ID para hacer tus compras con Apple Pay. Yo realmente no uso Apple Pay todavía para nada. Así que no tengo esa experiencia. Yo vivo en un lugar donde Apple Pay es bien limitado en la calle, así que no me hace tanto sentido matarme por trabajarlo. Pero yo creo que ya hay otras maneras de que me pueda hacer sentido insertar dinero dentro de la cuenta de Apple y usarlo activamente para comprar. Otra cosa interesante que podías usar, que pronto viene, porque lo que presentaron fue que ya una línea de BMW va a tener esta capacidad que puedes utilizar nativamente atado a todo el carro, el teléfono mejor dicho, como la llave para entrar a tu carro. Y eso me pareció cool, está interesante. La parte que sí me pareció mejor es cómo yo puedo compartir la llave con otras personas, cómo yo puedo decirle a una persona que busque mi automóvil y que lo haga a través del teléfono, o a lo mejor yo no tengo la llave, cómo temporariamente le puedo pasar al valet parking quizás la llave de mi carro, o simplemente a alguien. Yo tengo una particularidad, es que yo cuando tomo vuelos, los vuelos míos salen muy temprano y nadie me quiere llevar al aeropuerto. Pero en este caso yo pudiera tomar mi automóvil, llegar al aeropuerto y pasarle la llave electrónica a otro amistad que tenga un iPhone y recoge mi automóvil y se lo lleva entonces para su casa, para mi casa, donde sea. Así que tengo inventos que puedo hacer con eso. Y esa capacidad pues me parece también que yo la pudiera usar y que es interesante. Están incluyendo también una aplicación de traducción, que yo la que uso es la de Google, pero aquí va a estar integrada el sistema operativo, donde yo pudiera estar haciendo unas traducciones dentro de lo que es mensajería y otros elementos dentro de la aplicación. Así que, pues nada, es una manera todavía más amplia de crear comunicación con un montón de otras personas. Seguimos hablando de la globalización y de la importancia de comunicarme con otras culturas en su idioma nativo. Y yo creo que me parece importante, de nuevo, esto para quien viaja siempre ha sido un palo. Yo, como les dije, lo que estoy usando es la aplicación de Google. Google, he visto tecnologías muy buenas, no nuevas. Hace como siete años estuve en un evento donde teníamos un servicio que traducía al momento. Tú simplemente tenías tu teléfono al lado, creo que un teléfono que estábamos usando, y le decías a la persona que estaba al frente, que en este caso era una persona que creo que era de China, tienes que hablarle en chino, pero yo se lo decía en inglés y al momento lo que yo acababa de decir se lo traducía en su idioma. Él me contestaba y yo lo escuchaba al momento traducido de vuelta. Y era una presentación de la tecnología. Tenían unos equipos allí que la tenían montada, pero ellos le estaban vendiendo esa tecnología a cualquier compañía que estuviera interesada. Así que si en aquel momento teníamos esos avances, yo estoy seguro que ahora lo que se está presentando debe ser de una calidad similar o claramente mucho mejor. Y eso pues va a estar ahí integrado también. Y claramente los idiomas principales a nivel mundial son los idiomas que están atados dentro de la plataforma porque honestamente no puedes arrancar Apple diciéndome esto está disponible en francés y en inglés porque eso ya era del pasado. Tú tienes que tener idiomas en serio. Un español que lo habla todo el mundo en el planeta, menos los americanos. Árabe, que es importante. Mandarín, que es otro idioma súper importante. Así que esos idiomas están cubiertos aquí, más alemán y otros idiomas que tenemos dentro de lo que es el ecosistema de idiomas a nivel global. Y esas cositas yo creo que son de las más importantes que yo vi en la presentación. Eso es lo que son los upclips, etcétera. A nivel de mapas, lo de fitness es interesante, pero ellos dieron muchos ejemplos de fitness. Hay gente que no va al gimnasio, no hace ejercicio per se, que hacen otras actividades físicas. Yo creo que debieron haber hecho demostraciones también con eso. Que es Juan del Pueblo, todos nosotros. Bueno, presentaron un asunto para tú tomar rutas con direcciones que son específicas para bicicletas, para ciclistas, que está interesante también. Pero sigue siendo otro estereotipo del usuario de Apple. El chulito que va en bicicleta y que va a hacer tal cosa. Es chévere. Y yo sé que eso funcionará en muchos lugares. A mí me da mucha pena con todas esas cosas avanzadas para ciudades, porque yo vivo en Puerto Rico, así que el que no sabía que estamos en Puerto Rico, estamos aquí. Y aquí en bicicleta tú no llegas a ningún lugar. Si no agarras una autopista o te metes en una carretera normal. Y es un problema. Si iOS me agarra una ruta en bicicleta, me voy a tardar cuatro días en llegar por algún lugar donde yo pueda haber llegado en carro rápido. Y eso es una cosa que realmente es una pena. Yo sé que en algunos países estarán iguales, pero en este caso me causa estrés y dificultad. Pensar que en Puerto Rico tenemos ese problema como tal. A nivel de anuncios, digo, de mensajes, además de lo que es el asunto de esto de las traducciones, es que tú puedas anidar los mensajes. O sea que si alguien me está contestando, esos mensajes se agarran uno de baja del otro, como si estuviéramos en WhatsApp, en otras aplicaciones de mensajería más avanzadas que la de Apple. Pero en este caso lo añadieron, es que yo pueda taggear gente también para que cuando estamos en un grupo y es difícil, y honestamente les digo del saque, todo lo que es mensajería en grupo, yo estoy usando Telegram o estoy usando WhatsApp cuando no queda otro remedio. Y una que otra en el Messenger de iPhone, porque era mucho más eficiente que usar el de Apple. Así que honestamente, pues ya Apple está trayendo cositas que me pueden ser atractivas para yo con mis amigos de iOS, porque ni siquiera con la gente que usa Apple, yo tengo mensajerías en grupales en iMessage. Pues ahí me daría una opción para yo entonces utilizar quizás esas funciones que Apple va a estar integrando dentro de su sistema de mensajería. Vi otra cosa bien interesante, y es que tener este video, lo que le llaman Picture in Picture con los videos, que ya lo hemos visto en los navegadores hace tiempito, donde estás navegando una página en tu computadora, estás viendo un video de YouTube, pero te mueves a otro tab, y ese video se pone como flotando, y tú lo puedes acomodar donde tú quieras, y sigues hablando, digo, haciendo otras cosas. Mientras el video está ahí, pues ya ese tipo de cosas va a estar integrada al sistema operativo también. Y eso me parece bien interesante, y eso no es nuevo en otros sistemas operativos, pero en el de nosotros va a ser nuevo. Nosotros porque uso Apple, uso iOS. Así que es interesante porque a mí sí me molestaba que yo hago muchas cosas. El punto del multitasking en un teléfono, en un iPad o en la computadora es súper importante. Y a veces yo estoy adelantando un podcast, viendo una película, viendo algo importante, pero quiero hacer otras cosas mientras tanto. Y si me muevo en el teléfono, se me apagan las cosas, no puedo seguir escuchando, lo que sea. Ahí tengo una ventaja, tenemos una ventaja, y eso está across the board, porque hasta en Apple TV podemos hacer eso ahora. O sea que estamos corriendo con conceptos que se van a ver en todos los ecosistemas de Apple. O sea que no solamente vamos a ver algunos conceptos atados al teléfono, otros atados a la computadora, otros atados en el iPad, sino que de Apple TV para adelante van a ver un montón de cosas bien interesantes corriendo. Y me gusta eso. Tenemos mensajes por ahí corriendo en el chat, así que si me tiran algún mensaje importante, algo bien cool, súbalos cuando puedan. Sé que están fluyendo, es que estamos halándolos para que los podamos ver. Así que no es que no me estoy haciendo el loco, están en mi pantalla, pero los quiero poner en la nuestra para que ustedes los puedan ver. Así que ya mismo los van a ver por ahí subiendo. Qué bueno que estén ahí, aquellos que se estén conectando por YouTube, le pueden dar compartir, le dan like, comentenme, yo puedo entrar posteriormente y hablar con ustedes también, igual que pasa en Facebook. Pueden dejar los comentarios, yo entro luego y los miro. Y el que quiera debatir ahora, porque está explotando, realmente me puede llamar. Como dije ahora, estamos todos multitasking. Seguramente a través del equipo que me estás usando para verme, no puedes hacer una llamada, no puedes tirar. Pero si no, mira, un mensajito corto al 787 en WhatsApp, 269-6637. Y ese teléfono, guárdalo ahí, enganchalo, X-Level. Cuando tengas, cuando te salga algo que quieras expresar, tú activalo a la hora que sea. Que si tiene que ver con mi programa aquí en Geeky Talks, lo tiramos a través del programa y ya. Así que eso es lo que, lo que les quiero tirar del saque. Háganlo, no tengan miedo, aunque haya pasado el programa, aunque lo estés viendo ya grabado, tire el mensaje, no importa que lo vamos a, lo vamos a encontrar aquí y lo vamos a ver. Ok, también, vamos a buscar aquí un momentito en la página de Apple, porque Apple publicó un montón de cosas en su página hoy. O sea, publicó un resumen de lo que ellos entienden que vale la pena mencionar. Pero, eh, el asunto de él también, el sistema operativo nuevo, que, que sale ahora, que va a salir ahora, y ellos están anualmente dándole duro. Yo no todavía en mi computadora no tengo Catalina. Yo tengo el sistema que vino antes, porque yo tengo algunas aplicaciones, que no corren en el nuevo sistema, y por ahí viene el Big Sur, que es el sistema nuevo. Y entonces, ya eso va a requerir, yo espero que los desarrolladores de las aplicaciones que yo uso, las actualicen, porque si no, no voy a poder hacerle el update. Voy a tener que estar esclavizado todavía con el, con el, con lo viejo, pero me gustaría, realmente tengo una máquina que puede manejar lo nuevo. Así que, ese asunto me interesa que se pueda, que yo pueda resolver de lo que es el sistema operativo nuevo. Y entre otras cosas, ellos hicieron un pequeño rediseño. Si ustedes ven un, el sistema operativo de Apple en el 1984, por encima, y ven el nuevo por encima, por encima se ven iguales, la manzanita está en la esquina de arriba, hay menos que bajan. Hay cosas que son bien similares. El, el OS X cuando salió, y fue revolucionario, porque hizo muchos cambios, pero la esencia de algunas cosas, se mantiene como se vio desde el principio. Y aquí lo que estamos viendo es algo, que quizás se nos puede parecer un poquito al sistema del iPhone, o al del iPad nuevo, pero montado acá dentro de lo que es el sistema operativo Mac OS. Y, y por encima es el look, cómo se ven las opciones en el sistema, efectos de transparencia, el simplificar algunos elementos como tal, que, que me gusta cómo se ven. Este, los iconos los están manteniendo bastante similares a los que ya conocemos, porque esas son cosas que a nivel de diseño no se pueden inventar muchos con ellos, porque si tú le cambias el icono de algo a alguna, a la gente se van a perder y entienden que esa aplicación ya no existe, pero el efecto de transparencia es que se ve más estilizada la pantalla. El asunto de que también, de nuevo, es cosmético casi todo lo que están presentando, pero en la integración quizás de, de, de lo que es Safari, de lo que son este, los memojis, los mensajes que tú puedes personalizar en iMessage, igual que lo puedes hacer, en el teléfono, pues esas son cositas que yo creo que están muy cool, y que como les dije hace un rato, empezamos a ver, mucha más integración de, no, no que sea una integración full entre los sistemas, pero funciones que me encuentro en un sistema, están disponibles en otra, y la experiencia entonces se hace bastante, unificada, la experiencia para nosotros los que usamos los sistemas, se nos hace un poquito más unificada, en general, y eso pues es algo que me gusta, porque, Windows trató de hacerlo en un momento dado, y, no le, no le estaba funcionando bien, y una vez ya Windows dejó de producir, o sea, Microsoft dejó de producir teléfonos, pues ya esa ecuación de teléfonos y móvil se fue, ya Windows lo que quiere hablar, o lo que quiere hacer Microsoft, es que ya tengo computadora, que esto es screen, y si tengo la Surface en una tablet, juega con eso, acá tenemos realmente ecosistemas distintos, pero con funciones que se pueden ver iguales en todos lados, Safari, que como navegador, si usas una Mac, realmente debería ser el navegador principal tuyo, porque honestamente es mucho más eficiente, sobre todo con el uso de memoria, y el uso de procesador, eso es lo que yo le veo a Safari, ellos lo están vendiendo con que tiene un mega layer de seguridad muy bueno, donde tú puedes averiguar exactamente, qué información le estás dando al website, que estás visitando, con una opción bien fácil de ver, así que tú puedes saber si te están trackeando, qué cosas hay en ese website, que están averiguando de ti, qué información averiguando de ti, cómo manejar eso, cómo desbloquear eso, o sea que tiene unas funciones bastante interesantes de seguridad, que honestamente, a nivel de todo lo que hacemos en web, y con todas las noticias que hay por ahí, para los usuarios es muy importante, tener la forma de navegar seguro, sin tener ellos que configurar nada, que es algo que muchos desarrolladores, y muchas compañías no entienden, el usuario no quiere configurar nada de seguridad, pero quiere estar seguro, así que si tú tienes el equipo, bien montado, tú instalas el navegador, el navegador viene con el equipo, pero si lo tienes todo actualizado, no deberías preocuparte por la seguridad, igual que pasa con un iPhone, por eso, pues, otra de las cosas por las que prefiero el iPhone, es eso, muy raro, que una aplicación que yo baje, sea maliciosa, o que tenga problemas de seguridad, con el sistema operativo per se, como podría pasar, con muchas cosas, que la gente instala o baja, por probar en Android, este, y la, y cuando yo tengo acceso a un Android, de que no es mío, es porque viene alguien con un problema, de que el teléfono está súper lento, no le trabaja bien, y es porque tiene un montón de, de hardware, y cosas instaladas, que le están poniendo lento el teléfono, y este tipo de cosas, no pasa, entonces, el usuario quiere un teléfono, o quiere un equipo, que lo puedo comprar, simplemente, le digo como me llamo, configuro mis cuentas de correo, y ya, la seguridad, que se encargue la compañía, de mantenerme seguro, y por ahí para abajo, yo no debería tener ese problema, así que el punto es que, hay unas mejoras, con lo que es el, el Safari, siempre cuando me menciona, a porque le ha hecho mejoras, a los mapas, dentro de Safari, y dentro, o dentro de, del sistema operativo, de computadora, a mí me da igual, porque yo normalmente, yo no, o sea, yo uso los mapas en el teléfono, cuando voy para la calle, cuando estoy en la calle, muy raro que lo use, en la computadora, fuera de que a lo mejor, si estoy en un hotel, me hace falta, por la razón que sea, pero honestamente, pues está bien, que lo tengas actualizado, y tengas un sistema fantástico, de mapas en la computadora, pero, para mí, los mapas, es como cuando estás en la calle, moviéndote, cuando estás de aquí para allá, que quieres averiguar algo, no siempre estoy buscando, direcciones directamente, en la, en la computadora, como tal, ahí está, vamos a ver, el panel de notificaciones, también le han hecho updates, que me da risa, porque es un panel, que yo nunca uso, pero está ahí, porque yo realmente, me acostumbro, a abrir mi browser, cuando abro la computadora, busco Gmail, y ahí tengo todo, lo que voy a hacer, al momento, o sea, que por eso, es que no uso eso, y, y, y me preguntaban, hace un rato, que por qué, yo no uso tampoco, un programa de correo, y ellos actualizaron, su programa de correo, también, y muy poca gente, en esta época, utiliza un programa, de buscar correos, en su computadora, porque siempre lo usan online, abren el navegador, se conectan a, a Outlook.com, se conectan a Gmail, eh, alguna gente, todavía se conecta a Yahoo, este, si, los, los, los vintage, yo tengo una cuenta de Yahoo, que no uso, pero, cuando tú ves que alguien, te da una cuenta, que es a Yahoo.com, diablo, hace cuántos años, tú estás usando esa cuenta, jajaja, si, los Hotmail, lo que pasa es que, Hotmail, mucha gente, se le ha olvidado el password, y a mí me pasó, que, cuando traté de entrar, era una cuenta via de Hotmail, ya Microsoft, me la había desactivado, y olvídate, pues, cuando salió Outlook, abrí una, con mi nombre y mi apellido, arroba Outlook, que es la cosa que a mí me gusta, coger mi nombre y bloquearlo, así que, esa es la que estoy usando, como Microsoft, pero tengo otras, que también tengo, pero esa, pues, chévere, pero son cuentas que uso, para cosas bien específicas, mi cuenta principal, es la que yo tengo a mi website, que esa es mi cuenta corporativa, mi cuenta para todo, así que, nada, pero yo no uso un email client, tengo, eh, el de Apple instalado, si está configurado, y cuando yo lo abro, lo abro sin querer, toco un enlace sin querer, de un correo, me abrió el programa, y empiezan a bajar correo, yo no quiero bajar correo, pal, lo tumbo, eh, pero lo tengo ahí para backup, porque en varias ocasiones, que he cerrado cuentas de correo, lo que hago es que hago un download, de toda la información, que ya yo tenía en ese mail, y la guardo como archivo, y entonces desactivo el correo que sea, eh, yo sé que las que me están hablando, digo, lo que me están escuchando, la mitad están escuchando en chino, porque no, no han bajado un programa como esto, pero existen, y las computadoras lo traen, este Microsoft, allá en Windows tiene Outlook, y yo tengo acá, el programa de mail, que fue otra pregunta también, que me hicieron ahorita, como Apple le pone el nombre de lo que es, este, Google te pone Google Translate, te pone Google Maps, eh, Apple te dice Maps, te dice Translate, te dice Mail, no te dice otra cosa, este, todo tiene su nombre ahí, directo, exacto, así pagan por los nombres, y las franquicias, y los nombres que se reservan, y eso, bueno, tenemos también actualizaciones, para el, para el sistema operativo del, del, del Apple Watch, el Watch OS, este, y de nuevo, siempre arrancamos por la chulería, todos los custom watch faces, que puedes ponerle, porque a la gente, ahí si te digo yo, que a mí no me gusta ponerle cosas lindas, ni chulerías al teléfono, en la cara, como hace la gente que usa Android, pero si yo tuviera un watch, si me gustaría que mi, mi face se viera bonito, y que yo lo pudiera cambiar, cuando yo quiera, si no, aquí me están enseñando la producción, su, su customization de Android, que, el wallpaper y nada, si, es que honestamente, hay gente que le gusta, y tiene el tiempo, yo ese tiempo lo prefiero, usar para ver una película, para hacer otra cosa, no sentarme a sanganear con el teléfono, pero, para la gente que es un entretenimiento, es un entretenimiento, yo no lo dejo ahí, yo estoy seguro que ahora, cuando Apple tenga estas funciones nuevas, que yo las pueda tener ya en mi teléfono, que no voy a bajar la versión beta de iOS, yo espero que eso esté en producción final, y lo bajo al mes, de estar en la calle, nunca lo bajo al momento tampoco, porque las primeras dos semanas, entran un reguero de actualizaciones, por cosas que le pasa a la gente, pero entre las cosas, que vimos del teléfono, hubo una que hablé yo, digo, del smartwatch, cosas que tienen que ver con, con ejercicio, que es bien importante, este, y así que puedes hacer, diferentes tipos de workouts, utilizando música, y según lo que estés haciendo, te va a validar mejor, lo que estás haciendo, funciones de salud, como lo que es dormir, que esto es bien importante, y como yo le he dicho a mucha gente, como en la aplicación, sabe que estás durmiendo, mi hermano, te está escuchando, la respiración, le va a dar información, al teléfono, y si lo tienes puesto, los pulsaciones, de tu corazón, le va a dar información, para saber en qué momento, estás descansando, y eso no es nuevo, eso lleva ya, ya unos cuantos años, en muchos apps, que se pueden comprar, atados al teléfono, o en equipos, que tú puedes comprar adicionales, que los puedes conectar, a tu teléfono, y en este caso, quizás a tu smartwatch, que son equipos, que tienes al lado, de tu cama, cuando vas a dormir, y he visto equipos, que son en la almohada, debajo de la almohada, enganchas un equipo, eso cuesta caro, ya no es tan fácil, como tener tu watch, y tu teléfono, y ya, son equipos, que tienes que comprar adicionales, pero van a estar monitoreando, tu sueño, y esas cosas, van a estar ya integradas, en esto, y si ustedes saben, que lo hemos dicho aquí, varias veces, el watch, Apple lo está usando mucho, ese reloj, lo está usando mucho, como un tema de salud, ayudar a mejorar tu salud, a salvarte la vida, y ha dado muchos ejemplos, como ese, y por ese lado, es que están ellos yéndose, para que la gente, lo vea como un fitness band, para algo que te pueda ayudar, aparte de hacer llamadas, de contestar llamadas, de ver mensajes, de las demás cosas, que puedes hacer, ellos le dan mucho más énfasis, a la parte que tiene que ver, con fitness, y con tu salud, no simplemente, con fitness normal y corriente, si presentaron una aplicación, bien interesante, de lavarte las manos, y esa pues, me dio risa, porque la semana pasada, hablábamos de que Samsung, para sus teléfonos, también digo, sus relojes, también sacó una aplicación, que te ayuda, a lavarte las manos, ayuda entre comillas, te vas a lavar las manos, y te va a decir, si te vas moviendo bien, y lo que sea, y te va a contar el tiempo, que tienes en los movimientos, de lavarte las manos, para que lo puedas hacer, de la forma correcta, con el tiempo requerido, bla, 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 y yo lo que estaba contándole, a alguien era, mira, a mí no me importa, que me esté cantando, la musiquita que sea, cuando me lave las manos, yo quiero un watch, que cuando un hombre, esté en el baño, y no se lave las manos, prende una alarma, cuando salga del baño, que no se lavo las manos, y la alarma no se apaga, hasta que regrese, y se la lave, o sea, que vamos a ponerle, cositas un poquito, más funcionales, a esto, de no lavarse las manos, porque honestamente, hay tanta gente, que no se lava las manos, por eso hay tanto COVID, regado por donde quiera, porque no tienen la costumbre, y les da igual, y nada, es que el punto, es que la costumbre, no está ahí, pero nada, esto, te ayuda, a que, tú cuentes, o tengas el tiempo correcto, de lavado de manos, y que al que todo es, que esté alrededor tuyo, en un baño, se dé cuenta, de que tienes algo, que te está diciendo, hasta que momento, tienes que, estar haciendo tu enjuague, y tu madre, para que te laves las manos, así que, esas son cositas, como que principales, de, de, de lo que se presentó, algo muy importante, que eso no se puede dejar, por pasar, Apple presenta, su nuevo core, de procesamiento, que es un chip, ya que ellos van a crear, que es específicamente, pues su procesador, ellos se van a salir, de usar procesadores Intel, para sus computadoras, y todos pensábamos, que quizás, se van a alinear, con alguna compañía, con lo que sea, pero honestamente, el truco era, están desarrollando, su propio procesador, están desarrollando, ya lo hicieron, pero presentaron, su propio procesador, y lo presentaron, dándonos, el, el historial, de como, ellos han logrado, hacer procesadores, para sus teléfonos, para, el iPad, etcétera, 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 y como, les llega la hora, ya de crear, un procesador, para sus computadoras, para poder ir, al próximo paso, donde ellos, quieren buscar, algo más eficiente, que consuma, menos energía, y que puedan escalar, a más velocidad, que es algo, que honestamente, Apple, ha tratado de hacer, por los últimos años, yo, usé Apple, eso toda la vida, o sea, que yo estoy, desde la época, del, del, ¿verdad?, el megachip, del Power PC, que era la cosa, más brutal del mundo, lo que Motorola, Motorola, les creaba, para ellos, y en un momento dado, Motorola, se les quedó cojo, como decimos acá, Intel, estaba creando, mejores procesadores, o quizás, corrían con más, velocidad, las actualizaciones, y Apple, decide cambiar, eso cambia la arquitectura, de la, de la computadora, lo que hacía, importante, en ese momento histórico, es el, tu poder entonces, correr, Windows, dentro de una máquina, Apple, y utilizar, en emulación, software, y hacer otras cosas, que no se podían hacer antes, con este nuevo, chip, ellos están hablando, de que, crearon la manera, de que tu puedas portar, las aplicaciones, que ya usamos con Intel, bien fácil, para el nuevo chip, de que puedas correr, virtualización, incluyendo, presentaron espectacularmente, bueno, en presentación, todo se ve espectacular, pero vamos, Linux, corriendo dentro de Mac, oves, a mí me encanta Linux, o sea, que me gustó eso, pero lo vieron, como esto es una conferencia, para desarrolladores, desde el punto de vista, de un desarrollador, también, fue mucho de lo que se presentó aquí, el punto es, que están prometiendo, de que no es tan problemático, si hay aplicaciones, que existen, como tal, que corren en Intel, que se puedan mover, y vamos, uno de los big players, que presentaron, fue Microsoft, wow, ahora podemos correr Excel, en el sistema nuevo, a mí me importa un rayo Excel, el ecosistema de Apple, no es business, es un ecosistema, más creativo, más de developers, que no creo que tampoco, usen quizás Excel, o sean otras aplicaciones, los developers, que yo conozco, gente, hacen sus propias herramientas, para mantenerse, on track, de su trabajo, y si no, utilizan herramientas, open source, muy raro, que estén utilizando, pero que yo sepa, los que yo conozco, son otra cosa, a lo mejor, a lo mejor en tu país, todo el mundo usa, Microsoft para todo, pero me pareció, muy interesante, yo decía, hace 20 años, jamás hubiésemos visto, una presentación de Apple, hablándome de lo bien, que corre Excel, en una Mac, entonces, esto se veía, bien surreal, bien weird, bien loco, si presentaron, que Adobe, ha creado, ya, y presentaron un Photoshop, con una mega imagen, de yo no sé cuántos gigas, y cómo se podía mover, fácilmente, chévere, inclusive, viene el sistema operativo, va a integrar, para acomodar también, con este nuevo procesador, una función, para crear esta emulación, donde tú puedes, honestamente, hacer un, vamos a ponerlo en español, correcto, para que tú puedas correr, cualquier aplicación, que no esté hecha, para el procesador nuevo, pero que te pueda funcionar, y que corra con buena velocidad, y eso, pues, las noticias son buenas, en el punto, de que tú puedes, no tienes el problema, de qué hago, con el software que ya tengo, y qué vamos a hacer, porque, por ejemplo, yo uso mucho software, de desarrolladores pequeños, que no son compañías grandes, que yo sé, que para que esos software, me los actualicen, es problemático, porque la compañía está hecha, de un programador, o de cuatro gatos, entonces, no es que tenga un mega equipo, para hacer eso, y encima, a ninguno de esa gente, Apple le da acceso previo, a nada, tienen que matarse, para entonces, ellos crear, este, o portar sus aplicaciones, a lo nuevo, a lo que es nuevo, yo no creo que nadie, compre computadoras, Apple pronto, en masa, para tener ese procesador, en su máquina, porque yo, por ejemplo, la mía tiene un Intel, y mi Mac, me va a durar, cuatro años plus, ahora mismo, antes de que yo compre una próxima, así que yo no voy a ver eso, hasta buen tiempo, a menos que me peguen la loto, y me compre una máquina nueva, el año que viene, porque aunque me peguen la loto, hoy, no va a ser una Mac nueva, compraré una Windows, me compraré otra cosa, pero no voy a hacer, o un iPad, probablemente, pero no me voy a comprar, otra computadora, así que, pues eso es algo que, que nada, que está ahí, pero el punto es que, en otros momentos históricos, como cuando cambiamos al sistema 10 de Apple, que había sistema 9, Apple tuvo que integrar dentro del sistema 10, un emulador, cuando tú tenías una aplicación vieja, yo por ejemplo, utilizaba Adobe Illustrator, una versión que no corría en Mac OS X, le daba doble clic, él abría una ventanita, y en esa ventanita, corría el sistema operativo 9, y ahí adentro, me abría la aplicación como tal, y con ese juego, tuvimos varios años, los que estábamos, en la transición como tal, cuando ya Apple cambió, de Motorola a Intel, pues ya Apple estaba en el punto, de que te decía, o te cambias, o te quedaste atrás, compra el software nuevo, actualízate, actualiza tu vida, porque si no, no vas a poder seguir con nosotros, y hasta ese punto, todavía Apple tenía, el pool para barrar al mundo, ya si Apple obliga a la gente, a que esto es lo que hay que hacer, o fastídiate, honestamente, la gente se compra una PC, y lo sigue por ahí para abajo, y se olvida de lo que es Apple, y de nuevo, Apple tiene que enamorar, a la gente que trabaja, en las industrias creativas, porque las industrias creativas, están moviéndose hace años, para Windows, sobre todo, los que trabajan animación, los que trabajan otras cosas, más complicadas, y eso es algo, que tenemos que tomar en cuenta, el usuario común, y corriente, no le da igual, la gente sigue comprando Mac, porque ya es costumbre, los que tienen Mac, pero cuando tú tienes gente creativa, y por ejemplo, yo doy cursos de diseño, y este sábado, que empezó uno de mis talleres, la pregunta que me hacía todo el mundo, era si hacía falta una Mac, para diseñar, y la contestación, todo el tiempo, no hace falta, lo tuve que decir 80 veces, porque siempre caía la duda, en algún momento dado, y honestamente, tú puedes utilizar Linux, si te da la gana, Windows, lo que te dé la gana, para diseñar, inclusive un browser, hay unas cuantas aplicaciones online, que puedes utilizar para diseño, que son muy buenas, claro, no es Photoshop, Photoshop para mí, a nivel de retoque de fotos, aunque hay aplicaciones igualitas, y muy buenas, pero vamos a decir, que sigue siendo un estándar, porque se usa en muchos lugares, y porque esa es la palabra común, de mencionar todo, pero el punto es que, ya es más complicado, decirle a la gente que se mueva, y ahí estamos viendo un poquito, de la presentación, me gustó, me gustó el formato de la presentación, ahorita hablo de él, antes de acabar, pero el punto es que, ya no, ya Apple tiene que ir, con la corriente, no puede ir contra la corriente, tengo un sistema nuevo, procesador nuevo, vas a poder usar las aplicaciones, que ya tienes, que es lo más importante, y el desarrollador, que las quiera aportar a lo nuevo, lo puede hacer, de una manera bien sencilla, y ahí estamos todos felices, y seguimos moviéndonos, pensando en que estamos viviendo un futuro, ya cuando salgan estas nuevas máquinas, con el procesador nuevo, veremos a ver si es verdad, que ese nuevo procesador, le saca el partido, al equipo, y podemos decir, que si es más eficiente, la nueva arquitectura de Mac, versus lo que teníamos antes, así que eso está por verse, sobre todo, si Apple, pues ayuda dentro de ese ecosistema, a que las aplicaciones, corran más rápido, y con más eficiencia, que eso es lo que todo el mundo, siempre está buscando, por eso es que, una ventaja que tiene Apple, y si lo hace bien ahora, puede que se pegue, este, porque cuando tú fabricas la computadora, y fabricas el sistema operativo, está más fuerte, que cuando no lo haces, y Apple, por eso Microsoft, ha empezado a fabricar computadoras, se dieron cuenta, de que de la manera en que ellos querían, que los fabricantes de máquinas, fabricaran, no se estaban, verdad, no había una conexión real, siempre con Windows, así que Microsoft tuvo que meter mano, y sacar su propia línea de computadoras, que son todas excelentes, ahí si les digo yo, eso es no pensarlo, son muy buenas, y con ese flow, he visto que las demás compañías, que fabrican computadoras, honestamente, una máquina Windows, hoy es espectacular, funciona muy bien, así que yo no las critico, quizás la pude haber criticado, años antes, en alguna que otra cosa, hoy realmente son muy eficientes, en todo lo que hacen, sobre todo en manejo de memoria, y en otros elementos, que en tiempos pasados, eran terribles, que son tiempos, que ustedes ni se van a acordar, pero hoy estamos ahí, en un mundo, en donde todos los sistemas operativos, son muy buenos, solo dependemos, de que software vamos a utilizar, para escoger que máquina, queremos usar, bueno, por ahí, resumimos todo lo que se presentó, o sea, que quiera más información, vaya a Apple.com, ahí está todo en la cara de ustedes, pueden ver el Keynote de nuevo, si te importa un poquito, de lo que hablé hoy, y eres usuario de Apple, entendía que era importante, hablar sobre el tema, porque es lo que está ahí, hasta me senté a hacer un memoji, de estos mágicos, con la computadora al frente, y todo, que está por ahí en Instagram, así que van a mi Instagram, arroba JamesLin, y se pueden reír un ratito, de cómo lo hice, hubo gente, que usaran varias aplicaciones, para hacer el suyo, yo lo hice, este, ¿cómo se llama? a menos que eso, estamos viendo una pantalla, aquí con información ahora, este, yo lo hice por mi cuenta, porque lo monté con, con un programa que yo uso, y pues quedó como yo lo quería, así que, me gustó más como quedó en mi caso, me gustó además, el formato de presentación, yo esperaba una presentación, tipo PowerPoint, o Keynote, como ellos hacen, con su programa, pero sin la gente, en el auditorio, y la hicieron bastante, diferente, lo que hicieron, fue un video pregrabado, porque yo pensaba también, que íbamos a hacerlo en vivo, hicieron un video pregrabado, que me pareció muy bueno, presentó zonas, de lo que es, sus headquarters, este, y nada, fluyó bastante bien, y si van entonces, al canal de YouTube, de Apple, pues esos pedazos, están en el canal, de YouTube de Apple, y pueden ir directamente, a la información, que les hace falta, fuera de esto, pues lo que yo siempre digo, vale esperar, a que todo esto, esté disponible, y usarlo, una experiencia, que hay con Mac, y con Apple, es que lo que ellos presentan, es precisamente, la experiencia, que tenemos cuando entregan, que no pasa, con otros servicios, otros sistemas operativos, y con otras cosas, que no presentan otras compañías, así que, pues yo tengo la seguridad, de que, pues nada, esa cosa, que tiene la gente en Android, que yo no uso nunca, pues la voy a tener, en Mac, y en iOS, que tampoco las usaré, quizás la mitad, pero pues están ahí disponibles, para el que quiera usarlas, yo pues vivo en este ecosistema, porque me hace más sentido, para todo lo que hago, a nivel de trabajo, pero yo igual, puedo funcionar, en cualquier servicio, que haga lo que yo necesite, y que cumpla, con las funciones de trabajo, que hago normalmente, todos los días, tratamos de enganchar, los comentarios, en el servicio, pero no nos está, no sé qué pasa, que le doy al botón, y no suben, pero me alegro, que estén por ahí, como quieran, yo voy a pescar, sus comentarios luego, y de nuevo, hoy estoy en el estudio, de XLevel, no lo dije, pero ustedes obviamente, a lo mejor pueden pensar, que me compré un green screen, y tengo cosas puestas aquí, pero estoy hoy, en XLevel, hace tres meses, y pico, que no estaba en el estudio, así que estoy dejando a Skype, en descanso, y estoy aquí, exactamente, pero sepan, los que nos están viendo, en el momento, en que tú quieras entrar aquí, a participar, y debatir conmigo, lo puedes hacer por Skype, en el momento que tú digas, que no estás de acuerdo, con lo que yo digo, que es mi opinión, realmente tú puedes estar, difiriendo todo el tiempo, entra sin miedo, y tira, y puedes estar desde un teléfono, no tienes que estar, en ningún lugar cómodo, en tu vida, estás en tu carro, estás en tu trabajo, entra, ponte tus audífonos, entra por Skype, y ya, el que quiera el Skype, lo pide en los comentarios, pídelo para yo saber, que tú quieres entrar por Skype, ni lo voy a decir al aire, lo pides en los comentarios, y te enviamos nuestra, nuestro Skype, para que te conectes ahí, y quizás para el próximo programa, te pongo un screen, con la información, adelante, para que la tengas ahí, y te puedas conectar con nosotros, porque eso es lo que hay, ya viendo ahora, lo que ocurre esta semana, en la conferencia, que yo contengo amigos desarrolladores, y quiero que me hablan un poquito más, y en esta semana, ya con estos anuncios, se van a revelar muchas otras cosas, porque obviamente, cuando ya tenemos acceso al sistema operativo, ya podemos ver en qué se está pensando, realidad aumentada, es algo que viene también, eso está en el flow, porque el año que viene, eso va a estar bien duro, en lo que es este iOS, así que hay otras cosas adicionales, que vamos a estar mirando, probablemente el lunes que viene, si hacemos una discusión, con invitados, y si me voy a traer gente, que son amantes de Mac, de Apple, y también con alguien, que sea un duro de Android, para que pelee con nosotros, porque no quiero, no quiero que se quede esto, en lo llanito, quiero que se quede, yo no vengo aquí, a idolatrar a Mac, ni a Apple, yo uso como les dije, lo que necesito, y lo que me hace falta, no importa la compañía, que lo fabrique, así que por ahí me voy, por eso también les digo, a mis compañeros, o mis estudiantes de diseño, el software de Adobe, para mí no es un estándar, en la industria, el software de diseño, es el que yo necesite, el que yo use, y que lo fabrica la compañía, que le dé la gana, y de Adobe, estoy utilizando, probablemente el 80% de mi trabajo, lo hago con otro software de diseño, que no es Adobe, solamente para que tengan una idea, y no soy el único en el mundo, somos un montón de gente, así que el punto es, agarrar la herramienta, que tú tengas disponible, y que la puedas usar, para lo que tú quieras, así que eso es lo que vamos a, hacer la próxima semana, tendremos debate, obviamente un poquito, vamos a hablar de noticias nuevas, tenía, voy a tirar más que un por encimita, antes de cerrar, que ya estamos en hora de cerrar, vamos a ver por aquí, déjame ver un par de temas, que tenía pendiente, corriendo para esta semana, de Facebook había un tema, que quería mirar por encima, déjame ver, bueno, es que realmente tenía Apple por todos lados, y los rumores de Apple, que no son rumores ya, porque ya estamos aquí, así que a barro de esos rumores, se destruyeron, y otros, sí, y otros de esos rumores, se quedaron, así que en ese sentido, no veo, no, yo creo que lo que teníamos, era discusión de Apple, y tenía también, ah, bueno, el asunto de que quería hablar, de Facebook, pero no lo voy a discutir ahora, porque también se nos va a ir, un poquito largo, es una cosa, que podemos debatir más adelante, como Facebook está baneando, todo lo que tenga que ver, con hate speech, en sus plataformas, que el asunto es, que entonces, donde queda la libertad de expresión, pero, en ese proceso, hay cosas, que deberían estar viéndose en Facebook, que están desapareciendo, y aunque todavía hay muchas protestas, en muchos lugares, he visto que no están tan visibles, en Facebook, como estaban antes, y hay muchos contenidos, que yo estaba viendo en Facebook, de medios realmente, de fieles, no, fidelignos, que no veo, en Facebook tampoco, así que estamos viendo, como se están creando, como, cuando me estás creando, una, censura, que afecta también, a quienes queremos saber, lo que está ocurriendo, y esto es para que nos conectemos, con otras cosas en el mundo, igual que Twitter, también lo está haciendo, o que a veces ha dicho, este tweet, tiene problemas, con nuestras políticas, pero como lo está diciendo fulano, lo vamos a poner, como quiera, vamos a pensar, en todos esos tweets, de Donald Trump, que han dejado puestos, porque quieren que la gente, vea esa evidencia, y ahí yo no lo veo mal, porque esa evidencia, pues la podemos usar, para debatir, este, pero si tiene la aclaración, de por qué está ahí, porque obviamente, otras personas se quejan, de que ellos le borran sus cosas, y por qué algunos mejores, y otros no, pues ahí está bien claro, lo que hay, y he visto también últimamente, que Facebook ha estado verificando cuentas, vi como que un boom, de cuentas verificadas, gente que no está verificada, que de repente, a todo el mundo le están aprobando, y son gente que de verdad, deberían estar verificados, así que esa parte, sí, la aplaudo, este, antes honestamente, tú podías, contactar a una mafia interna, y podías verificarte, jajaja, en esa época, yo no hice, el intento, lo debía haber hecho, pero bueno, ya para qué, fallé ahí, este, porque ahora son otros requisitos, pero sí, había un momento dado, que había una pequeña mafia interna, y te verificaban, este, pero ya no, ya no, ya no es tan fácil, en ninguna de las redes sociales, tendría que pasar algo muy importante, para que, o que tú seas una, una fuente de información, muy importante, o influenciar, a una masa muy grande, para que el sistema entienda, que tú puedes ser verificable, yo de nuevo, y cierro con Facebook ahí, le sugerí precisamente, a dos personas dentro de Facebook, que deberían, deberían no darle eso, a un sistema automatizado, ni a unos criterios, parcializados, deberían asignarle, la verificación de cuentas, a ciudades, donde tienes un, un corillo, vamos, para ponerlo así, más bonito, pero tienes una junta, en una ciudad, que tiene un standing, para indicar, quién es importante, en ese entorno, y quién debería ser verificado, como tal, y así sería, un poquito más, este, más viable, o que, o crea un tipo de verificación, diferente, para cuando alguien, si tiene una voz, que debería, tomar en serio, pues, darle algún tipo de distintivo, dentro de la plataforma, para que le dé un poquito más de peso, a cuando, X o Y persona, está haciendo, este, está hablando, no, está escribiendo, está, nada, gente que te puede decir, esta gente la debe seguir, esta gente la debe seguir, por los diferentes criterios, y, y temas que, que comparte, sé que es difícil, porque, como, como le damos preferencia, a alguien, versus a otra persona, pero entiendo, que de alguna manera, hay gente también verificada, que yo no sé para qué están verificados, lo que son esos, unos reguleros, y lo que hacen es hacer, hacer ruido, y montar chismes, pero nada, eso no es mi asunto, porque yo no soy dueño de Facebook, que ellos hagan lo que les dé la gana, y, el otro tema que tenía por ahí, era lo que era FaceApp, pero hemos hablado, un poquito ya, que llevo una semana hablando de FaceApp, porque todo el mundo le dio pela a eso, y como todo el mundo, le dio el acceso, a la aplicación, para que se quedara con tu cara, con tu localización, con una información, que puede ser buena, pero en otros términos, yo digo, bueno, pues si tenemos una cuenta de Facebook, abierta, ya le dimos la información gratis, a toda esa gente, así que, que una aplicación más la tenga, pues nada, es contenido duplicado, en el mundo, del pirateo de información, este, así que lo que esté, ah bueno, y también dije, una cosa es, el que usó la aplicación, para poner su foto, y otra es la persona, como mucha gente, que yo conozco hizo, que se fue a buscar fotos, de sus amigos, para pasarlos por el filtro, para que vean, como sus amigos, se veían de mujer, o se veían de hombre, así que, aunque tú no quisiste usarla, para proteger tu identidad, tus compañeros, te pusieron, en el spot, y te echabaron, así que si, la realidad, es que, algunos que se quisieron proteger, sus propios compañeros, los tiraron por el precipicio, pues eso, eso es lo que hay, bueno, en este caso, voy a ir cerrando, aquí el programa, y si me ven así, como que hablando, un poquito lento, y posado, es porque me están tirando, una foto, así que, vamos a, a cerrar ahí, que bueno, que estuvieron aquí, con nosotros, una semana más, estamos empezando, en el estudio de nuevo, que fue, sacarle el polvo, a todo lo que tenemos, en el control, porque, fue, estuvimos un rato, por eso empezamos, como que media hora tarde, porque espérate, esto es como que, como empezar de nuevo, o sea, como que, ahí viene la voz, sí, no, pero encima, es que hemos cambiado, todo el equipo, se ha cambiado todo, se aprovechó, en el tiempo, que estuvimos fuera, a reconfigurar, la plataforma, o sea que, honestamente, no hemos perdido el tiempo, con lo que es la ausencia, de utilizar el estudio, el estudio estaba, en reorganización, reorganización de software, inclusive, alrededor mío, hay cosas nuevas, que pronto, las verán en uso, en diferentes momentos, de la programación, de X Level, así que, nada, regresamos a la normalidad, pero no regresamos, como antes, estamos regresando, realmente, con una, con un software, renovado, así que, lo que anunció Apple, no es nada, en comparación, con lo que tenemos, acá nosotros, internos, y el software, que tenemos corriendo, y lo que viene por ahí, porque, ya en julio, en X Level, estamos trabajando, con programación nueva, y con bloques nuevos, de contenido, así que, yo estoy adelantando esto, a lo loco, pero, como, como yo soy productor aquí, y, y Fisu, me, me, antes de la pandemia, ya me había dicho lo que venía, y dentro de la pandemia, me dijo lo que estamos haciendo, este, pues yo tiro, él dice que sí, que lo que estoy diciendo, no está correcto, pero es que yo sé, porque, y no estoy diciendo nada, que no deba decir tampoco, así que, lo que quiero es que ustedes, que nos están viendo, y que siempre están ahí con nosotros, que sepan, que se mantienen ahí conectados, si estás en Roku, nos tienes ahí, sabes que cuando nos conectemos, debemos aparecer frente a tu cara, si estás en, en, en Facebook, tus notificaciones, conéctalas, activalas, activalas, notificaciones también, en YouTube, y, en cualquier plataforma, que nos estés viendo, que tengas una opción, de activar notificaciones, hazlo, para que sepas, que cada vez que estemos, activos, y estemos transmitiendo, nosotros estamos aquí, para ustedes, y en el momento, que no tengas otra cosa, que hacer y estés aburrido, prende la aplicación, activala, ábrela, conéctate, que aquí, hay música, hay contenido, hay de todo, hay algo pasando, las 24 horas, que, que eso nos hace diferente, a todas las demás plataformas, eh, online que hay, y de streaming, que hay ahora mismo, en internet, ¿verdad? No me voy a comparar con Netflix, pero todo lo que no es Netflix, eh, no necesariamente, está transmitiendo contenido, correctamente, todas las horas, eh, contenido, eh, ya, zumba. No, no, lo que pasa, lo que pasa que es también, bueno, me meto, me meto, porque estamos en el Aster Show, pero, el tema es que, Netflix, y YouTube, y todas esas son plataformas, que terminan siendo bibliotecas, porque no son, archivos, son archivos, que uno va y elige lo que quiere ver, acá, entraste y lo estás viendo, esto es live, esto es live, es la diferencia de entre, los, la mayoría de los canales multimedia, que andan por ahí, a, a nosotros, si esto es streaming en vivo totalmente, somos un canal, de prácticamente de radio y de televisión, que esa es la, la idea principal, ¿no? Y bueno, vamos, por ahí la llevamos, vamos a ver que lo que nos sale, eso es una ventaja que tenemos, aquí no hay un bloque que se llame pregrabado, que ya, no, no, y ya estamos pensando en el 2021, pero vamos a hacer como quiera, contenidos pregrabados, en algún momento dado, pero honestamente, la, la base, y lo que nos distingue, es que estamos streaming live todo el tiempo, cuando tú, claro, que la gente puede hablar contigo, claro, cuando tú enciendes, no estás viendo una máquina grabada, claro, estamos archivados en YouTube, estamos archivados en Facebook, puedes ver lo que ya hicimos, está ahí, pero en el momento que te conectas con nosotros, estás viendo en vivo, no estás viendo nada grabado, por eso es que tratamos siempre de motivarlos a que, a que estén ahí, yo sé que mucha gente que nos ve por un televisor, nos ve pensando en que somos como, como eso mismo, todo esto está pregrabado, no, estamos, estamos live, cuando tú, cuando tú, sí, bueno, yo, yo he hecho, yo he hecho pregrabados con horas, que se ven, sí, claro, lo que pasa es que conocemos, lo conocemos las pregrabaciones para año nuevo, sí, que sabemos que, claro, y ponen el timer, claro, los programas empiezan a las 9 de la noche, terminan a las 1 de la mañana, y tenemos un timer pre-programado, bueno, eso mismo, vos sabés que eso mismo hacíamos en el programa, qué suerte, sí, nosotros, por ejemplo, la gente veía el programa, qué suerte a las 6 de la tarde, hasta las 9 de la noche, pero nosotros de las 10 de la mañana, estábamos grabando bloques, grabando bloques, ¿no es cierto?, y teníamos los bloques, y venía este bloque, y era todo grabado, sí, sí, tenemos, podemos hacer técnicas normales de televisión, y de producción de video, para truquear, pero no, no truqueamos, estamos haciéndolo bien para, no, está bueno, está bueno, aparte está lindo, porque si nos equivocamos, el que no lo vio, se lo perdió, es la cosa, bueno, como hay archivo, hay archivo, pero el punto es que, no, tienes la posibilidad de siempre contactarte, a nosotros, con nosotros, y conectarte, bueno, ya estamos ahí, lo dejamos acá, el lunes próximo, seguimos, o volvemos otra vez en vivo, desde los estudios de XLevel, acá en Puerto Rico, gracias por estar ahí con nosotros, y nos vemos nuevamente, la semana próxima, aquí en Geek Talks, por XLevel.